Muy buenas noches, los saluda Violeta Reaño, tenemos una presentación, una transmisión oficial para ambas señales, para TV Perú y también para el 7.3 de la inauguración del site agroindustrial de Chavimoche. Adelante. Bien, muchas gracias, continuamos aquí en la región de la libertad. El presidente de la República, Ollanta Humala, sigue cumpliendo actividades en el distrito y provincia de Virú. En esta ocasión va a inaugurar el Centro de Innovación Tecnológica Agroindustrial de Chavimoche, la misma que va a permitir mejorar la capacidad de innovación tecnológica comercial e institucional por parte de las pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción agroindustrial de frutas y hortalizas en fresco y procesadas de esta región. Vamos a escuchar la ceremonia. Estamos buscando que la inversión llegue. Se acaba de suscribir un convenio por cerca de 23 millones de soles que nos va a permitir mejorar la infraestructura de los centros educativos de la región de la libertad. Y no solamente infraestructura, sino también equipamiento y capacitación básico, porque no todo es infraestructura. También, señor presidente, le hago recordar que acabamos de firmar un convenio para mejorar todos los centros neonatales de la región de la libertad, cerca de 25 millones de soles. Y eso merece un reconocimiento también a su gobierno, señor presidente. Que duda cabe, que las comunicaciones hoy es un elemento importante para vivir como vivimos hoy, digamos, en pleno siglo XXI. Su gobierno ha invertido 65 millones de dólares en el tendido de la red dorsal acá en la región de la libertad. Lo que permitirá que el último distrito de Hongón, de Patás, de Julcán, de Sánchez Carrión puedan estar interconectados, llevar internet, comunicaciones, información, que es básico también para nuestros jóvenes y niños. También, en las vías internas, sabemos que hay mucho trabajo por hacer, pero no quería dejar la oportunidad de agradecer también al ministro Piero Guesi, quien ha impulsado no solamente este site que hoy venimos a inaugurar, sino también el gran parque industrial, que próximamente se va a invertir ahí cientos de millones para darle oportunidad a nuestras industrias, a nuestros industriales de la región de la libertad. Además, señor ministro, le doy cuenta, señor presidente, le doy cuentas que en su gobierno, con el ministro José Gallardo, a quien lo queremos mucho y en la región de la libertad, no solamente hemos trabajado en la autopista del sol, sino también estamos impulsando el nuevo aeropuerto internacional de la libertad, de Trujillo, donde también se permitirá que nuestros agroindustriales, nuestros productores puedan llevar sus productos al mundo y ser competitivos, generar ese liderazgo que requerimos en esta parte del país, y también los minerales que son importantes para que puedan salir al mundo, así como el aeropuerto, también el puerto que hoy está a punto de pasar a proinversión y ser declarado de interés nacional y también ser licitado y concesionado. Señor presidente, no me queda más que agradecerle por su gestión, agradecerle por el apoyo de la región de la libertad, así que lo llevaremos en el corazón de los liberteños y muchas gracias, señor presidente. Y es justamente como símbolo de agradecimiento por todas las obras y gestiones realizadas en la región de la libertad que el gobernador de la región hace entrega en estos momentos al señor presidente de la república, la medalla de la libertad al señor presidente de la república, Ollanta Humalatazo. De igual manera, entrega la resolución ejecutiva regional 1271, mediante la cual le hacen presente un agradecimiento institucional al señor presidente de la república. A continuación, tenemos las palabras del ministro de la producción, señor Piero Guesi. Presidente, gobernador, viceministro, congresista, alcaldes, directores, estamos contribuyendo a la diversificación productiva de la libertad. Como mencionó el gobernador, estamos trabajando en un parque industrial, 106 hectáreas. El día de mañana será la tercera entrega del plan maestro que se va a entregar finalmente el 15 de agosto. Con eso se va a poder convocar ya la obra y que va a ser importantísima para darle una mucho más diversificación, industrialización a la región de la libertad. También estamos trabajando con los CITE. Esta región es una región bendecida por sus ventajas en la agroexportación, en la agroindustria. El Perú no lo para nadie en la agroexportación. Les ganamos a todos y tenemos que asegurar que esa ventaja que tenemos se continúe con el tiempo. Y el CITE tiene que ayudar justamente para ser cada vez mejores y más productivos. Y para poder aprovechar, por ejemplo, nuestra merma. Acá tenemos una planta multipropósito que va a trabajar con arándanos, con maracuyá, con espárragos, con los productos de la libertad. Y va a permitir aprovechar la merma que siempre se produce para producir jugos, mermeladas, extractos, etc. que nos permiten aumentar la productividad. Este CITE es un CITE chiquito. Cuando llegamos al gobierno había tres CITES, tres CITES públicos. Estamos terminando y vamos a dejar 40 CITES en todo el país. De ellos, cuatro de ellos están en la libertad. Dos públicos y dos privados. Es un cambio transformacional para la economía del Perú. El efecto que puede tener un CITE es importante. Estamos invirtiendo en tecnología, en innovación, en transferencia, en capacitación. Estamos invirtiendo en nuestra gente. La agricultura de ahora ya no es la agricultura de antes. La agricultura de ahora es una agricultura de precisión. En el cual uno sabe cómo está la tierra, cuántos fertilizantes tiene, cuánta humedad tiene, cuántos nutrientes tiene, perdón. Los riesgos de plagas, los riesgos de malos cultivos, etc. Y uno puede calcular matemáticamente, algebraicamente, cuánto fertilizante poner, cuánto pesticida poner, cuánta agua poner. De alguna manera, dependemos mucho menos de las inclemencias del clima, naturales en general, y mucho más de nuestra inteligencia, nuestras capacidades. Los CITES vienen a eso, justamente a ayudar a esta nueva agricultura, a esta nueva agroexportación del Perú. La combinación de lo que nos dio la madre naturaleza con nuestra innovación, con nuestra ciencia y la tecnología es la que nos va a hacer absolutamente imparables. Y creo que en ese sentido, presidente, estamos muy contentos de inaugurar este CITES. Como tenemos que ir ahora al CITES, Cuerro y Calzado, a visitarlo, en unos minutos, voy a ser muy breve, presidente. Pero este es otro CITES, el de Cuerro y Calzado, muy importante en el porvenir, presidente. Donde realmente hace unos meses estuvimos con el gobernador, no había nada, y ahora hay una pampa, y ahora estamos, pues, presidente, con un proyecto de 12 millones de soles, un PIB de 12 millones de soles, presidente, que le va a transformar la vida al microempresario del Cuerro y Calzado en el país, presidente. Así es como uno tiene que llegar, así se reduce la informalidad, presidente, con la productividad, haciendo a la gente más productiva, con mejores técnicas, con mejores tecnologías, más capacidades. Y en ese sentido, presidente, eso nos lleva a todos a buscar ser mejores y competir en el mundo, presidente. Muchas gracias a la libertad, muchas gracias al gobernador por su apoyo, ha sido un socio fundamental para el ministerio y para el gobierno del Perú. Muchas gracias. Agradecemos de igual manera las palabras del ministro de la producción y, a continuación, tenemos las palabras del señor presidente de la República, con motivo de la inauguración del Centro de Innovación Tecnológico Agroindustrial, Xavi Mochic. Muchas gracias, queridos compatriotas. Contento de estar acá en Virú y poder, con nuestra presencia, inaugurar un sitio que ya está funcionando. Pero algo que dijo tanto Lucho como Piero, que al Perú nadie lo para hoy día en agroexportación. Que la agricultura de antes no es como la agricultura de hoy día. Y eso es lo que estamos haciendo. Creo que también los gobiernos regionales y los ministros de hoy no son como los de antes. Ahora viajan, ahora recorren el país y ahora tienen que sentir las necesidades del país. Esto es algo de lo que yo he aprendido para llegar a la política. Que es que si no conoces el país, no puedes amar el país porque no lo conoces. ¿Cómo puedes amar algo que no conoces? Entonces, para amar al Perú hay que conocer al Perú. Y para eso hay que visitar al Perú. Y eso es lo que a mí el ejército me dio la oportunidad porque yo vengo del ejército. Yo no soy político de mis primeros años de juventud. Entonces, en el transcurso de la vida, mi vida cambió de un camino que ya yo me había trazado a otro camino que las circunstancias me llevaron por ahí y he tratado de hacerlo bien. Y he tratado de poner gente que normalmente, muchos podrían decir son pulpines de la política, ¿no? O son esos ministros pulpines. Podrían decir así. Pero trabajan pues y viajan. Y como su presidente se ponen su jean, sus botas, en este caso yo estoy con botas acá, Adidas creo que es, ¿no? En fin, es Gessy, pues Gessy todavía, ¿no? En fin, pero tienen que viajar. Tienen que viajar, tienen que conocer. Y podrán decir, este es un site pequeño, podrá ser infraestructura pequeña, pero el conocimiento es grande. Y esto puede ayudar a consolidar que Virú y la libertad sea un polo de desarrollo agroexportador. Este es fundamental para sacar al país adelante. El país ha avanzado bastante. Pero pensar ya, hoy día, como nos clasifican mundialmente, ya no somos un país pobre, somos un país de renta media, en promedio. Pero el promedio es una semisuma aritmética. El promedio no existe, el hombre o la mujer promedio no existen. Lo que existe es la gente. Unos tienen mucho, otros tienen poco. Entonces, lo que tenemos hoy día que hacer es, más allá de señalar simplemente, como lo decimos en el himno nacional, somos libres, seamoslo siempre, tenemos que consolidar esa libertad. Eso es lo que está en los signos de la mayor parte de países latinoamericanos, porque todos salen a la república producto de la guerra contra España. Todos exaltan la libertad. Pero hoy día, ¿qué cosa, en qué involucra ser libres? Eso es lo que debiéramos reflexionar, ¿no? La libertad involucra la capacidad de tener elección, de tener oportunidades que elegir. Y desde que somos república, la mayoría no ha tenido la capacidad de elegir sobre su destino. La mayoría nació pobre, si nacías pobre en el campo, en el área rural, te quedabas pobre, porque no había otra oportunidad. Entonces, ¿qué clase de libertad es la que hemos construido si no tenemos la posibilidad de poder elegir entre abandonar la pobreza o quedarnos en ella? Nosotros estamos construyendo esa oportunidad para que podamos elegir. Y tal vez la gente mayor ya no, porque así fueron las cosas en el país. No todo es justo. Pero por lo menos nuestros hijos y nuestros nietos que tengan esa capacidad de elegir entre abandonar la pobreza. Y el CITE, la educación a la cual le estamos poniendo punche, nos permite avanzar en este camino. Porque sin educación nadie va a ser libres. Todos estamos presas de la ignorancia. Si no sabemos leer ni escribir, ni siquiera podemos ser capaces de firmar un contrato. Si no tenemos conocimientos tecnológicos, no tenemos conocimientos superiores, viene un extranjero y nos hace cholitos. Entonces tiene que cambiar la mentalidad de la gente. Y eso es lo que está demostrando. Ojalá, yo digo, ojalá muchos de nuestros jugadores de fútbol tuvieron la mentalidad del campesino, el agricultor, agroexportador. Que lucha y le vence a los países vecinos, que lucha y vence a los países del Asia, que lucha y vence a muchos países que producen lo mismo que producimos nosotros. Pero como nosotros le ponemos más punche y no tenemos complejo de inferioridad, vamos a la batalla y les ganamos en la competencia. Y eso nos permite que hoy día el Perú esté entre los 10 primeros países que están alimentando al planeta. Eso. Eso es lo que hemos logrado. Por eso no vamos a descuidar estos proyectos de expansión de la frontera agrícola. De tecnificación del agro. Que una hectárea, si produce 100, con técnica, puedas producir 200. Que la merma se reduzca al mínimo. Estábamos, me parece, Piero, en... Guau, hubiera sido, ¿no? También hemos inaugurado un sitio agroindustrial en el cual la merma de la palta se convierte en aceite, me parece que es, ¿no? Aceite de palta. Y entonces, y muchas veces se gana más plata con ese aceite de palta que con la palta. Entonces vamos descubriendo nuevas cosas. Y eso nos hace grandes. Eso nos hace triunfadores. Y eso es lo que yo quiero hoy día darles este mensaje. A nosotros nadie nos para. Si podemos continuar en esta línea. Si podemos cada día comprometernos con nosotros mismos de ser mejores. Que esto sirva. No solamente para ustedes, sino para nuestros hijos. Es por eso que a poco tiempo ya de quedarnos como gobierno, quiero decirles que en la libertad, o sea, nos hemos comprometido con la libertad. Me han dado la... A vez pasada me dieron el diploma de huésped ilustre. Vos seguís trabajando, Lucho, hasta que me consideren un liberteño. Hasta que me consideren hijo de la libertad. ¿No? Porque le estamos poniendo las carreteras que jamás les pusieron las carreteras. Estamos articulando Bolívar y todas patadas y todas estas provincias que estaban aisladas. Que ni siquiera uno de candidato va, porque no hay cómo llegar. Su puente Raimondi, me parece que es. Estamos trabajando. ¿Cuándo a alguien se le iba a ocurrir poner un puente ahí, en esta frontera con San Martín, con Piura, con Ancash? ¿Cuándo? No lo hacían. Porque el campo, el ámbito rural no era importante. Y para nosotros es fundamental el ámbito rural. Porque, como dije al principio, para realmente dejar de ser un país pobre y decir somos un país de renta media, y de ahí vamos a pasar a ser un país emergente, no basta tener un poco más de plata en la economía. Lo que tiene que haber es un cambio cultural. Tenemos que ser más ambiciosos en nuestros objetivos, en nuestras metas. Tenemos que ser mentalmente más grandes. Y eso involucra romper paradigmas. Que lo que vienen a ofrecernos acá lo podemos hacer nosotros. Por ejemplo, estas camaritas, estos celulares. ¿Cuánto pagamos por un celular? Y esos celulares los están haciendo en maquilas. Ahí en el Asia los hacen. Ahí miles, cientos de miles de trabajadores están haciendo cada aparatito de estos, cada piecita. Y nos lo venden a cualquier precio. Porque la tecnología uno no puede determinar, validar cuánto vale la tecnología. Uno no puede pesar la investigación. Si ustedes me venden una botella con agua y me dicen que vale 20 soles, no pagaría. Salvo que sea la última botella y esté con sed, ¿no? Pero, ¿por qué no pagaría? Porque uno puede deducir el precio del producto, el agua y el envase de plástico. Y sabe que eso no vale 20 soles. Pero si yo les doy un celular, ¿no? Con cámara, con filmadora, con una serie de propiedades que puede hacer. Y les digo vale 100 dólares. ¿Cómo podrían ustedes determinar que no vale 100 dólares y con 20 dólares se paga el costo de ese producto? Entonces, esa es la diferencia, ese es el deterioro en los términos de intercambio entre el que produce o el que vive de materias primas sin educación, sin tecnología, de aquel que así no teniendo materias primas vive de la investigación tecnológica. Y así se va diferenciando el planeta. Entonces, yo creo que dentro de un tiempo nosotros podemos hacer celulares también. Podríamos hacer esas filmadoras, esas cámaras fotográficas. O sea, nadie nos puede... La tecnología no es algo que esté vedado para la inteligencia de los peruanos y las peruanas. Creo que nosotros estamos preparados para superar estos escollos o estos retos o desafíos que nos pone la vida. Y por eso, un CITE, que es un centro de innovación tecnológico, va por ese camino. Por eso yo estoy apoyando y estoy liderando esta política. Por eso es que si ustedes miran para atrás en los otros gobiernos, no sé, había tres CITES en el Perú. Cuando llegamos, había tres CITES. Nosotros estamos construyendo 40. Y justo en el helicóptero le estaba haciendo acordar a Piero que me parece que hay que también hacer un CITE en Jaén. Porque ahí hay cacao, café, arroz, que requieren un acompañamiento del Estado en tecnología para ser más eficientes y más eficaces. Y por eso estamos aquí. También porque necesitamos levantar la producción más todavía. Les vamos a exigir más calidad todavía de lo que ya tienen. En la calidad no hay límite. Pero sí les digo, para hoy día, la competencia para ingresar nuestros productos a otro país, ya no son los aranceles. Ahora es el tema de calidad. Por eso es importante cuidar la calidad. Que lo que hagan, cada día lo hagan mejor. Ojalá que este CITE les sirva para esto. Ese es el mensaje que yo les doy en cuanto al CITE. Y a la libertad, por Dios, hemos puesto más de 4.500 millones de soles para la libertad. En puentes, en lo que es carreteras, en lo que es colegios, en lo que es salud. Estamos sacando Chavimochic, tercera etapa. Nos hemos tenido que prestar plata para cumplir. Y hemos dicho, si el gobierno regional no pone, entra el gobierno central y lo pone. Porque tenemos que seguir ampliando Chavimochic. Que todo esto sirva para nuestros hijos. Que todo este esfuerzo que nos ha costado a nosotros una serie de críticas, de intereses económicos subalternos, de algunos intereses o poderes fácticos que querían detener a este gobierno, no lo han detenido. Y esto es parte de querer hacer algo. Cuando uno, como dicen, quiere hacer tortillas, hay que romper huevos. Por eso es que nosotros estamos trabajando. Con mi esposa Nadine, como una familia, trabajamos. Podrán decirnos de todo, zamba, canuta, si quieren. Pero no nos van a detener. Porque nosotros estamos comprometidos con el pueblo. Y mientras estemos comprometidos con el pueblo, nadie nos detiene. Así que sigan gastando sus balas, esos intereses económicos subalternos, que no quieren que el Perú progrese. Nosotros, hasta el último día de este 28 de julio, vamos a trabajar como gobierno. Y después, donde estemos, seguiremos trabajando. Muchas gracias. Que viva la libertad. Y que viva el Perú, carajo. Muchas gracias. Muchas gracias por las palabras del señor Presidente de la República. Y ahora sí, invitamos al señor Presidente de la República a realizar un breve recorrido por las instalaciones de la planta del nuevo Cite Agroindustrial. Y después se procederá con el develamiento de la placa inaugural. Bien, de esta manera entonces, escuchábamos al presidente de la República, Ollantumala, quien ha llegado a las instalaciones de este centro de innovación tecnológica agroindustrial de Chavimochic. La misma que, como ya hemos señalado, va a permitir mejorar la capacidad de innovación tecnológica comercial e industrial por parte de las micro y pequeñas empresas dedicadas a la producción agroindustrial de frutas y hortalizas. Bien, ha llegado o ha ingresado el jefe del Estado a las instalaciones de este Cite, es la sala del proceso. Vemos ahí el trabajo que se realiza con los frutos, como la maracuyá, acompañado del mandatario por el ministro de la producción, Piero Guensi. Vemos ahí el trabajo que se viene realizando en este importante centro de innovación tecnológica agroindustrial en el distrito y provincia de Enviru. Una zona que produce una diversidad de frutas, como también hortalizas y los espárragos. Vemos ahí algunos envasados también ya elaborados eficientemente y que cumplen todos los estándares de calidad. El jugo de piña con quinoa. Miña con quinoa, en nitro. Miña con quinoa. Para el nivel de carambola, ¿no? Sí, pruébelo la carambola. Están probando que funciona. Que funciona, estamos viendo la vida útil de los productos. Estamos viendo que tenga una acogida por el consumidor. Todo un trabajo de investigación va para el medio. Debe votar. Debe votar. En el que se desarrolla, como estamos apreciando, el proceso de diversos frutos y hortalizas. Ha destacado durante su discurso el jefe del Estado que al comenzar el gobierno se tenía solo tres centros de innovación tecnológica. Y en la actualidad, es decir, ya culminando el mismo, se deja cerca de 40 centros de innovación tecnológica. Cuatro de ellos, mencionaba el ministro de la producción, Piero Gessi, se encuentran aquí en la región de La Libertad. El Ministerio de la Producción es precisamente quien ha impulsado estos centros de innovación tecnológica que sin duda se constituyen en un centro importante de capacitación a los jóvenes que, como hemos apreciado, cumplen ya diversas tareas en este importante proceso de productos. Bien, continuamos. La transmisión desde el Centro de Innovación Tecnológica se va a dirigir ahora el jefe del Estado hacia la placa respectiva que va a ser de velada. Otra parte importante de su alocución, también el manatario ha destacado que se ha destinado más de 4.500 millones de inversión en la región La Libertad resaltando precisamente lo hecho en el proyecto Xavi Mochi. Al Perú nadie lo para en agroexportación, señalaba el jefe del Estado. Bien, se acerca ahora el presidente de la República a la placa de recuerdo aquí en el Centro de Innovación Tecnológica Agroindustrial Xavi Mochi en el Distrito y Provincia de Virú acompañado por el Ministro de la Producción, Piero Guesi, para develar justamente esta placa. Bien, entonces de esa manera se inaugura este importante Centro de Innovación Tecnológica Agroindustrial de Xavi Mochi en la provincia y distrito de Virú. Falta, sí, yo creo que falta todavía invertir más en el desarrollo de la infraestructura de la libertad, sobre todo que es una región en crecimiento constante. Por eso es que nos interesa mucho también avanzar con lo que es proyectos como Xavi Mochi en su tercera etapa. Es importante, todavía un presupuesto usted lo acaba de anunciar, ¿no? Así es, nosotros hemos hecho, hemos aprobado en el último Consejo de Ministros, o en el penúltimo Consejo de Ministros hemos aprobado el crédito por aproximadamente 150 millones de dólares, no tengo la cifra acá exacta, de la CAF me parece que es, para financiar lo que falta del proyecto. Así que esperemos que pronto se resuelvan los temas estos de adendas contractuales y podamos continuar y dentro de poco podamos tener, no solamente aproximadamente 60, 65 mil hectáreas con mejoramiento de riesgo, sino una ampliación de aproximadamente 30 mil hectáreas. ¿Eso depende que acabo con la venda? Es un tema del gobierno regional y la empresa privada. ¿Usted habló de los poderes? ¿Presidente, cómo ven estos? Una vez abandonada la presidencia... Ah, yo no sé, a ver si está habiendo... Sí, presidente, ¿cómo viven estos últimos días? ¿Cómo viven? Bien, esto fue una transmisión oficial para nuestras dos señales, tanto para TV Perú como para el 7.3. Continúe con nuestra programación. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.